Concluyó el ciclo escolar 2013-2014 y el ayuntamiento cerró cifras de inversión en apoyos a la educación en infraestructura. Son 4.334.929 pesos en asistencia social, 869.271 pesos y en becas, 12.260.959 pesos. Instituciones públicas y privadas recibieron estos beneficios que se reflejan en la educación de los niños nogalenses. El próximo año habrá mucho más, según anunció el presidente municipal. Muy satisfecho, con mucha motivación para reponerme en vacaciones y seguir el siguiente año. Me siento muy contento, muy contento porque veo que hemos hecho correcto el camino. Ayudar a la escuela, a los niños, a los maestros, a los padres de familia, ha sido una decisión, creo yo, muy certera. Sin duda alguna, lograr hacer beneficio a las escuelas es darle mejores condiciones a las mismas instituciones y por eso dar mejor rendimiento a los niños. Se nota luego, luego. Así que yo muy contento, estoy muy satisfecho. Logramos enormes avanzos en materia de educación y estoy seguro que voy a cerrar el año que entra con todas las escuelas de numeros. Las muestras de agradecimiento no se hacen esperar. Esta semana el alcalde ha sido el invitado especial en las graduaciones de diversas instituciones educativas, como es el caso de la secundaria Gante y de los 180 niños del Jardín de Niños Álamos, que dejaron su pequeña escuela para continuar su preparación académica. Un kinder que en varias ocasiones fue apoyado por el gobierno municipal. Se le hizo, pues vamos a decir, un reconocimiento siempre, en todo momento, pero aparte de eso hubo un regalo único que se hizo a nombre de todo el personal docente, a nombre de padres de familia y de alumnos, un cuadro al óleo muy especial realizado por una maestra. Su nombre es Wendy Carolina Briones, ella es personal docente del Jardín y es una artista de mucha calidad. Y ese regalo fue especialmente para la persona indicada. ¿Y esto es debido a toda la serie de apoyos que recibieron por parte de la Junta? Es una forma humilde de reconocer el esfuerzo también del señor presidente municipal y de su propio gabinete, favoreciendo a las escuelas. Durante estas vacaciones se intensificarán las acciones de gestión en la Ciudad de México para que en Nogales se mejore el nivel académico y equipamiento de una ciudad que está en constante crecimiento y que las exigencias ciudadanas nunca terminan. Incluyendo las becas son 17 millones, hablando de infraestructura, de asistencia social y educación. Cerca de 18 millones de pesos. Es una inversión fabulosa y voy a seguir haciendo, a ver cómo le hago. Vuelvo a repetirle, ya ahora sí, por fin me voy la semana que entra a México, buscando las nuevas alternativas de apoyo. Voy muy ilusionado yo, muy ilusionado con que voy a conseguir la nueva unidad deportiva. Con imágenes de Fidel Soto para el canal de las noticias, Claudia Gómez.